Muy, muy contento de estar nuevamente aquí en Software Guru Virtual Conference para el año 2023. La verdad, una experiencia muy, muy grata. Ya había tenido la oportunidad de estar en el evento y la verdad es que está lleno de aprendizaje. Hoy he estado viendo algunas charlas y la verdad que es impresionante, impresionante todo el conocimiento que se comparte en el evento y realmente, pues, feliz de poder estar acá aportando en ese sentido de que todos sigamos aprendiendo. Mi nombre es Cristian Camilo Gómez, soy colombiano, actualmente vivo en Medellín. Tengo un poco más de 12 años trabajando en empresas de tecnología. Actualmente trabajo para el Banco BBVA como arquitecto DevOps. Y, bueno, el día de hoy, pues, hablar un poco de cuáles son las tendencias del testing relacionadas a DevOps, conceptualizar un poco, pues, hacia dónde se están moviendo las organizaciones en relación a su implementación o a todo lo que es aseguramiento de la calidad dentro de ese mundo DevOps que es tan amplio y nos trae unos retos muy, muy importantes. Así que, bueno, espero poder compartirles algo de estas tendencias y que ojalá entre todos podamos así mismo crear esa sinergia para poder hacer un muy buen entendimiento. Lo primero es conceptualizar. Entonces, digamos, hacia dónde estamos llevando el término de la integración de testing a DevOps. Allí está un gran concepto que es DepthesOps. Realmente debemos entenderlo como una cultura de trabajo enfocada en el testing continuo. Eso lleva a las organizaciones, sin duda, a un reto muy, muy importante y es lograr poder hacer pruebas durante todo el ciclo de vida del software desde que está un proyecto o una aplicación en una fase apenas inicial, apenas es como una iniciativa o una idea muchas veces. Desde ahí las organizaciones empezar a pensar en cómo van a asegurar la calidad de ese software que se va a estar construyendo durante todo su ciclo de construcción, desde que lo empiezo a planificar hasta que finalmente lo pongo en operación o en producción para esos usuarios finales a quienes realmente, pues, espero poder llegar con un software muy bien construido. Acá en la diapositiva alcanzamos a ver algunas de las prácticas que se incluyen en este concepto de DepthesOps. principalmente, digamos que lo que más nos trae esto es una invitación a romper esos hilos que generalmente hay en las organizaciones, más cuando de pronto todavía no hemos incursionado mucho en la agilidad. Entonces, de pronto, si somos un poco más tradicionales, casi siempre lo que es desarrollo, aseguramiento de la calidad, operaciones y demás, son áreas independientes y acá, pues, digamos que bajo esta cultura de trabajo lo que se busca es un poco como romper con esas barreras que generalmente hay en las diferentes áreas, roles, personas que interactúan durante todo el desarrollo del software para lograr que puedan trabajar de una manera colaborativa. Especialmente, pues, lo que sería desarrollo, operaciones y calidad. Allí también hay algunas de las prácticas que principalmente las organizaciones incursionan cuando estamos hablando de DepthesOps, como lo puede ser el aprovisionamiento automático de entornos. allí mucho, ahorita lo vamos a ver un poco en las tendencias, el tema de los contenedores está, pues, digamos que marcando mucho la diferencia, también lo que es automatizar la construcción y los despliegues y, por supuesto, a nivel de aseguramiento de la calidad, todo lo relacionado con automatización de pruebas, que, pues, viene a ser uno de los motores principales en esta nueva cultura de trabajo. Vale, vamos un poco adelante, entonces, como para dar algo más de contexto y ver cómo esto está impactando en las organizaciones. Hay un ejemplo muy marcado que es el de Netflix, en el cual actualmente ellos implementando este tipo de cultura de trabajo y estas prácticas han logrado incluso desplegar hasta mil veces por día en producción. Esto, obviamente, por un lado, deja un mensaje muy, muy relevante para las empresas de que efectivamente se puede lograr, se pueden tener varios, muchos despliegues diarios en producción cuando tenemos un ciclo de desarrollo muy maduro y bien llevado. Obviamente, lo principal siempre van a ser el conocimiento de las personas, luego van a estar los procesos y, por supuesto, también las herramientas que permitan apalancar esa cultura de trabajo. En el caso de Netflix, pues, aunque es un ejemplo que traigo en este momento a la charla, realmente, pues, digamos que se puede tener como una referencia, pero esto siempre va a depender también del tipo de organización y del tipo de aplicaciones que estemos construyendo en nuestras empresas, ¿no? Porque realmente no todos los negocios requieren tener, por ejemplo, esta cantidad tan amplia de despliegues en producción. Seguramente va a depender mucho de mi core de negocio, de qué tan complejo es ese software que estoy desarrollando y también de qué compromisos tenemos con los usuarios finales, ¿no? Seguramente para Netflix debe ser clave dentro de su modelo de negocio lograr desplegar mil veces diarias a producción y no es un tema de moda, sino realmente hay que cumplir con todas esas necesidades que tienen sus usuarios finales. Para aportar un poco más a toda esta conceptualización, ahí, sin duda, una de las grandes referentes a nivel mundial es Lisa Crispin, tiene una frase que en lo personal me encanta porque permite también entender un poco la importancia de las pruebas dentro de todo un ecosistema DevOps y es que DevOps necesita testers y el testing es el corazón de DevOps, es realmente lo que permite que DevOps pueda ser un caso de éxito muy bien implementado para muchas organizaciones. Entonces, sin duda, pues ahí hay un compromiso gigante para las empresas de poder invertir un poco en calidad, casi en los presupuestalmente en los proyectos, digamos que la gran porción de lo que se presupuesta pues está más del lado de desarrollo y de operación y del lado del calidad casi, digamos que lo normal es que no hay tanto presupuesto, ¿no? Entonces, también pues allí hay un tema de inversión en las organizaciones para lograr implementar todo este tipo de prácticas y herramientas y demás que se necesita para poder adoptar. Hay algunas últimas evaluaciones o encuestas que se han hecho importantes como las que hace Dizown y Mabel que nos permiten también ver otros impactos que está teniendo esto en las organizaciones. Por ejemplo, el 49% de las empresas están buscando tener ya el testing en todo el sistema, en el punto a punto, como lo queramos entender, que básicamente pues está muy bien enmarcado en lo que es la definición de testing continuo, pruebas continuas. Y es lograr que siempre estemos haciendo pruebas independientemente independientemente de la etapa en la cual se encuentre nuestro producto, pues estarlo constantemente probando. Para eso pues lo podemos acompañar ahí con algunos otros datos importantes como identificar en dónde estamos encontrando los errores y qué tanta cobertura de pruebas tenemos. Alguna encuesta de Mabel decía que generalmente cuando las empresas tienen una cobertura de pruebas mayor al 70%, logran identificar sus errores en etapas más tempranas, que es finalmente a lo que también nos viene a invitar pues digamos todo el tema de pruebas continuas. Lograr que llevemos a un mínimo factor, a un mínimo riesgo, la probabilidad de que estos defectos sean encontrados ya en la operación o en la producción como tal de cara a nuestros usuarios finales y que más bien logremos a partir de una mayor cobertura en las pruebas identificar los errores en etapas mucho, mucho más tempranas. Para eso entonces digamos hablemos un poquito como de cuáles son grandes etapas, hay muchas formas de verlo. A mí en lo personal me gusta mucho la visión de DevOps que tiene Microsoft, entonces generalmente me apoyo un poco en ello. Podríamos verlo desde el punto de vista de cuatro grandes etapas, que es la planificación, la construcción, la etapa de release y lo que es ya el monitoreo, la operación y lo que se necesite para lograr un aprendizaje dentro de todo ese proceso de construcción que hacemos en las organizaciones. Generalmente estas cuatro grandes etapas en el ciclo pues van a ir acompañadas de una serie de prácticas que vamos a ir desarrollando en cada una de estas grandes etapas para poder finalmente tener productos en la operación. Ahora, ya un poco viéndolo del lado de DevTestOps, entonces empieza a cambiar o a variar un poco esa forma de verlo y es lograr que en todo lado tengamos pruebas. Entonces yo les decía desde planificación hasta la operación deberíamos estar pensando siempre en contar con pruebas, no solamente pruebas automáticas, porque claramente este modelo nos viene a impulsar mucho el tema de testing automatizado, pero sin duda no hay forma de reemplazar las pruebas manuales, siempre se va a requerir hacer pruebas manuales y allí pues lo importante es más allá de si la prueba es automática o manual, lograr que siempre estemos probando continuamente el software que estamos construyendo. Bueno, ahora sí un poco lo que nos trae propiamente esta charla, que son cuáles están siendo esas tendencias que están teniendo las organizaciones y sobre todo basados en los casos de éxito donde ha estado muy bien implementado DevTestOps. Entonces podemos tener una primera tendencia sobre todo en la composición de los equipos, entender muy bien cómo se componen los equipos, casi siempre, digamos que lo que teníamos es un poco acá lo que está del lado izquierdo, que es un modelo waterfall o tradicional en el cual casi siempre el tester tenía una barrera que está representada ahí en esta zona azul que vemos en la imagen y es básicamente el tester está completamente aislado. O sea, generalmente está esa dependencia aparte donde estaba toda el área de calidad y demás, pero no tenía como tal, digamos que una integración o una colaboración directa con el resto del equipo. Ya en el medio entonces vemos como una evolución que se ha venido dando ya en muchas organizaciones y es hacia el modelo ágil donde claramente el tester ya no puede tener esas barreras y es necesario, es necesario que el tester sea un rol más dentro de ese gran equipo de desarrollo y obviamente la agilidad pues nos viene pues a habilitar mucho tema de comunicación, colaboración y demás y con prácticas DevOps pues digamos que se potencien para que los equipos sean cada vez más productivos. Ya en el último ejemplo entonces a nivel de DevTestOps es básicamente lograr que no solamente el equipo que entendemos como un equipo ágil esté trabajando de una manera colaborativa, sincronizada y tenga una misma visión y un mismo objetivo sino también compartirlo con las otras áreas que así mismo hacen parte de todo ese ciclo de vida de desarrollo del software del que hemos estado hablando, ¿no? Entonces ya aquí vemos un poco en la imagen la infraestructura, áreas de analítica, áreas de soporte, áreas de monitoreo y todo esto dentro de un mismo ecosistema de trabajo donde realmente pues ya no existen esos siglos en el caso de esas barreras entre las áreas todos compartimos un mismo objetivo que es lograr que ese producto, ese desarrollo de software que hacemos llegue muy bien hacia esos usuarios finales y allí pues es clave tener ese modelo de colaboración. Entonces eso es un poco como a nivel de cultura, a nivel de mentalidad, lo clave para poder lograr implementar muy bien esta cultura de trabajo. Ahora, a nivel de la estrategia de pruebas, hay algunos modelos de referencia como lo puede ser la pirámide de MyCone, también el cuadrante de testing ágil que básicamente también digamos que nos da una invitación, es un poco a cambiar quizás como esa perspectiva que generalmente hay de las pruebas y es poder enfocarnos también de que gran parte de las pruebas que se realicen como lo vemos por acá en la pirámide y prácticamente el 90% de la pirámide nos invita a que las pruebas sean sobre todo del lado de testing unitario, casi siempre lo hace el desarrollador o siempre lo va a hacer el desarrollador realmente el testing unitario. Las pruebas de integración, que es donde ya empezamos a interactuar con los backends y demás, donde generalmente están esa capa de servicios que así mismo podemos implementar pues muchas, muchas pruebas allí para poder asegurar la calidad de ese producto que estamos desarrollando y en la parte de arriba de la pirámide todo lo que son ya las pruebas de aceptación donde pues ya interactuamos directamente con la capa de usuario final que es esa misma que conocemos como el front y demás, ¿vale? Es esa capa donde realmente el usuario finalmente va a estar interactuando. Esta pirámide también tiene ese enfoque principalmente por pensando en el retorno de la inversión cuando estamos automatizando pruebas. Hay que ver que por lo menos lo que son las pruebas de aceptación o end-to-end tienden a ser mucho más costosas, sobre todo de cara a que ese front o no esa capa de usuario final va a estar en constante mantenimiento y va a obligar a que también pues toda nuestra automatización esté constantemente actualizándose. Los cambios pueden ser muy impactantes y pueden hacer que gran parte de esa automatización que tengamos deje de funcionar o quede obsoleta. Entonces, por eso pues también también es tan importante tener una estrategia de pruebas en la cual enfoquemos mucho hacia testing unitario y testing de integración. De cara al cuadrante ágil, pues allí principalmente lo que son pruebas de manual y automatizadas, ver, digamos, cómo están distribuidas, cuáles están de cara al negocio, cuáles son críticas para el producto. Aquí también se incluye todo lo que son pruebas de seguridad y pruebas de performance y cuáles, pues digamos, están de cara a soporte para el equipo que está realizando todo el proceso de construcción. Entonces, esa es como una segunda tendencia que tenemos. Hay una tercera tendencia que se está llevando en las organizaciones y es poder implementar la práctica de desarrollo ATDD. principalmente, pues está lo que lleva a esa que las organizaciones tengan un desarrollo de software en el cual primero se piensan las pruebas, primero vamos a pensar en las pruebas, construimos, definimos las pruebas y luego a partir de esa definición que hacemos de las pruebas es que el equipo de desarrollo empieza realmente a construir el código y cada una de las funcionalidades que van a ser parte de ese software que estamos construyendo. Allí, esto tiene muchísimas ventajas para las organizaciones, principalmente es que de entrada, incluso sin haber dado esa primera línea de desarrollo de software, ya estemos pensando en cómo lo vamos a probar, en cómo lo vamos a asegurar para que cumpla todos esos criterios de éxito que están esperando nuestros usuarios, adicionalmente genera como un ciclo de colaboración entre todas las áreas, entre el área de negocio, entre, digamos, también el rol de pruebas, el rol de desarrollo de software, todos empiezan a trabajar de una manera muy colaborativa y a la final pues eso termina un poco rompiendo como esos hilos de los cuales hablábamos ahorita que pues es la principal invitación de la cultura de EFTES-OPS. Es allí importante pues también que tengamos en cuenta y evaluemos cuando es, pues digamos, esta práctica de desarrollo de software a TDD beneficiosa para nuestras organizaciones y asimismo capacitar a las personas tener el conocimiento necesario para poder lograrlo porque definitivamente también hay un tema de conocimiento detrás que hay que impulsar para que este tipo de prácticas se puedan implementar y adoptar con éxito en nuestras empresas. Habría una cuarta tendencia muy enfocada a lo que es el testing continuo y es digamos que los patrones o los pilares de test data management aquí en la imagen algunos de los más representativos principalmente a nivel de poder virtualizar todo lo que componen esos esquemas de datos necesarios para nuestras pruebas me entenderán algunas personas porque realmente este tema de data de pruebas casi siempre es uno de los puntos de dolor más importantes en todo el ciclo de desarrollo del software recordemos que no solamente la persona que va a hacer pruebas quien necesita datos sino es el desarrollador también incluso la persona de negocio que de pronto va a hacer unas pruebas de aceptación y así mismo necesita data consistente para poder hacer este testing continuo que no estaba hablando entonces digamos que aquí hay algunos de los grandes pilares de test data management que podríamos tener en cuenta yo resaltaría de estos que están en la imagen seguramente por lo menos lo que es la generación sintética de datos esa generación sintética creo que la he visto implementada ya en varias organizaciones y es una de las prácticas que más puede llegar a tener beneficios importantes en todo lo que es aprovisionamiento de data allí principalmente el objetivo es que conozcamos muy bien cuáles son como esos backends que componen nuestro software para poder interactuar con ellos y de esa manera tener procesos que permitan aprovisionar data data de qué tipo de diferente tipo que ojalá nos ayude obviamente a tener una cobertura muy amplia de escenarios siempre se habla de la cobertura de pruebas pero es algo bien difícil de conseguir sobre todo de pronto en empresas sector financiero donde a veces los backends tienden a ser un poco más legacies y un poco más difíciles de de digamos poder tener un mecanismo para este tipo de aprovisionamiento de datos entonces sobre todo que se lleven ahí el mensaje que pues definitivamente es algo a revisar cuando estamos hablando de testing continuo todo este tema de la data de pruebas hay varias prácticas que podemos llevar a cabo como por ejemplo también tenemos esta de las golden copies que es un poco traernos la data de producción y ponerla en esos entornos previos que casi siempre es el entorno de desarrollo el entorno de calidad si tenemos un entorno de preproducción entonces pues ahí sobre todo es más como a las personas que nos acompañan hacerles como ese push esa invitación a que revisemos muy bien también nuestra estrategia de datos para poder tener un testing continuo bien robusto y bien llevado también para poder incrementar un poco la cobertura en pruebas otra de las tendencias es el uso de granjas de dispositivos sé que también me entenderán algunas personas porque puede ser un gran gran punto de dolor cuando estamos desarrollando aplicaciones y no tenemos los suficientes dispositivos a la mano para poder probar mi aplicación tal cual como la va a probar ese usuario final sobre todo cuando hablamos de aplicaciones móviles que se nos crece el marco de posibilidades de ese entorno donde el usuario final va a estar probando obviamente la gama actual de dispositivos hablemoslo en el mundo Android y iOS es demasiado amplia y yo diría que es prácticamente imposible uno lograr cubrir digamos que toda esa cantidad de dispositivos que generalmente puede llegar a tener un usuario final cuando estamos hablando de de pruebas sobre aplicaciones móviles pero entonces las granjas de dispositivos vienen a ayudarnos bastante en ello lo podemos también apalancar con estrategias como la de usar selenium grid que nos va a permitir paralelización sobre esas granjas de dispositivos que tengamos porque ya no es solamente tener los dispositivos a la mano sino lograr también paralelizar y enviar bastantes pruebas de manera simultánea de tal manera que pues así mismo podamos reducir tiempos en estas pruebas que estamos generalmente automatizando lo que son las granjas de dispositivos pues también van a permitir llevar a cabo pruebas manuales no solamente funcionan para pruebas automáticas sin embargo digamos que se busca que ojalá pues podamos sacarle como todo el provecho sobre todo a las granjas de dispositivos en el enfoque de testing automático habría una sexta tendencia y es poder llevar el testing continuo hacia el mundo de los contenedores ya hablamos un poquito de la data que se requiere entonces hablamos también de dispositivos de lo necesario que es abrir la cobertura y en ese sentido pues también se vuelve obligatorio tener los entornos necesarios para poder hacer testing continuo porque de nada me serviría tener muy buena data tener de pronto los dispositivos pero si no tengo asimismo los entornos necesarios para poder probar pues realmente va a ser muy muy complicado que podamos llevar a cabo el testing continuo entonces en este caso herramientas como Kubernetes como Docker empiezan a tener una función principal en ello y es lograr que podamos tener cuantos entornos necesitemos para hacer testing continuo no siempre tienen que ser entornos digamos que físicos o entornos digamos que siempre van a vayan a estar allí prendidos funcionando porque sabemos que eso y más cuando estamos hablando de la nube generalmente tiene un costo alto pero si podríamos por ejemplo tener entornos temporales generalmente esto se define como entornos efímeros donde temporalmente habilitamos un entorno lanzamos las pruebas ya sea automáticas o manuales de una versión en específico y pues luego de que finalizamos nuestro proceso de certificación o aseguramiento de la calidad podemos apagar ese ambiente para también pues digamos que apoyar a la organización con los temas de costos en la infraestructura que igual van a ser muy importantes entonces principalmente allí pues que podamos utilizar todas esas herramientas que actualmente existen en el mercado para que tengamos los entornos necesarios en donde probar y en donde hacer testing continuo hay una séptima tendencia también muy muy importante está enfocada más a la estrategia de despliegue vale entonces allí digamos que realmente hay hay muchas quise traer de pronto dentro de la charla algunas de las más representativas sobre todo de cara a lo que hemos venido hablando del testing continuo entonces digamos que allí habría tres lo que es alfa y beta alfa y beta testing que digamos allí una estrategia donde se tiene un entorno alfa en el cual principalmente los equipos de desarrollo se encargan de identificar problemas a la par de las pruebas beta que ya generalmente son realizadas por usuarios externos y tienden a ser usuarios también reales bajo las condiciones que finalmente van a estar utilizando como tal estos usuarios cada una de de las funcionalidades de nuestras aplicaciones lo vemos sobre todo también digamos que lo podríamos llevar hacia el mundo de de aplicaciones móviles donde es muy común que se lancen versiones beta de una aplicación donde cierta cantidad de usuarios finales la pueden utilizar y pueden ir testeando antes de que finalmente sea liberada completamente a producción para ya ahora sí todos los usuarios que vayan a tener que usar pues nuestra aplicación está también la estrategia de pruebas canario digamos que los testers se denominan de esa manera como canarios vale básicamente lo que se busca es lanzar una nueva versión de nuestra aplicación a un pequeño grupo vale antes de ese gran lanzamiento que que podríamos llegar a tener de de nuestra aplicación vale también se busca que estos usuarios que denominamos canarios tengan digamos que diversas condiciones diversas condiciones en qué sentido llevémoslo nuevamente al ejemplo de las aplicaciones móviles pues buscaríamos que estos usuarios canarios por ejemplo tengan diferentes dispositivos diferentes condiciones ya sea a nivel de sistema operativo o a nivel de cualquier otra condición que afecte como tal pues digamos el funcionamiento de la aplicación y que podamos aprovechar esta estrategia canary testing para lograr reducir a un mínimo riesgo la probabilidad de que ya cuando pues la aplicación esté liberada por completo se identifiquen errores por último está entonces la estrategia de implementación blue green ya es una estrategia sobre todo digamos que enfocada más a la infraestructura donde se busca básicamente tener dos entornos espejos funcionando al mismo tiempo sin embargo solamente uno de ellos realmente está público para los usuarios finales que en este caso es como el que denominamos el entorno azul ese entorno azul es el que en este momento está liberado y está funcionando para nuestros usuarios en producción mientras tanto hay un entorno verde en el cual se van a ir haciendo pruebas ese entorno digamos que a nivel de conectividad no es visible todavía para todos los usuarios finales es un entorno aislado en el cual se pueden realizar pruebas y cuando ya finalicemos de hacer pruebas en el entorno verde básicamente lo que va a pasar es que el entorno verde va a pasar a ser el azul de esta manera pues digamos que tenemos también una transición muy buena a nivel de lo que se despliegue las versiones generalmente lo único que se hace es enrutar como la conectividad del entorno verde hacia el azul para que de esta manera estemos switchando entre estos dos ambientes que a la final son ambientes espejo esto es pues digamos que a nivel de estrategias de despliegue ya casi vamos llegando al final de las tendencias importante ver también el tema de cómo ir midiendo la adopción quise pues también traer para la charla uno de los modelos que en lo personal me parece muy muy interesante les comparto un QR code donde pueden hacer la evaluación que está representada aquí es un modelo de assessment que nos permite ir midiendo cómo nos está yendo con las prácticas en general de nuestro ciclo de DevOps y obviamente también del testing continuo y también pues algunas de las métricas más importantes cuando estamos implementando todo este modelo como lo puede llegar a ser la frecuencia en los despliegues el ratio entre qué tantos cambios estoy haciendo y qué tantos fallos estoy teniendo en relación a mis cambios y asimismo cuál está siendo mi tiempo de recuperación cuando encuentro un fallo en producción y tengo que solucionarlo rápidamente porque estoy afectando a los usuarios finales y donde allí pues todas estas prácticas de las que hemos hablado son claves porque si tengo buena data si tengo los entornos necesarios si tengo automatización y el resto de prácticas de las que alcanzamos a hablar en la charla pues seguramente el tiempo de recuperación va a ser mucho menor vamos a lograr poner nuevos ajustes nuevos cambios en la producción de una manera mucho más rápida y sin tener tanto impacto respecto a la calidad del software que estamos desarrollando